Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular. Les habla Leandro, estamos en un nuevo video para acá, para mi canal de YouTube. El día de hoy estamos nuevamente haciendo un tour gastronómico por el mercado central, que antes era llamado mercado de la abundancia y también mercado de los artesanos, si mal no recuerdo. Que está cerquita de la Intendencia de Montevideo, más o menos por ahí, y es uno de los mercados gastronómicos bastante conocidos en la zona de Montevideo. Tanto el mercado central, el mercado Sian, que estuve yendo la otra vez por allá, el mercado del Prado, el mercado agrícola, hay tantos mercados gastronómicos que se basan en comida local y comida extranjera también, para que puedas conocerte de todo tipo. La cavia creo que es, si es la cavia, básicamente comida típica, braceros, carne, bastante carne y tenemos también la opción de salmón. Así que dicho esto, vamos arriba con toda la power, nos vamos para ahí. Lo bueno de este mercado es que es bastante coqueto, bastante extenso, bastante agradable, buena musiquita, buen ambiente, buen trato. Puedes traer amigos, conocidos, familiares para acá y probar, así que espectacular. Ya aprendí que se llama Viper, que es un botoncito que te suena cada vez que te va a sonar la comida, que te van a traer la comida, porque si no, imagínate que te anden gritando y, oh, no sé qué, tener la comida. Bien, entonces esto está bueno, porque te ayuda a que te suene. Acá tenemos la carta también y yo básicamente lo que voy a estar pidiendo es una picada. Por lo que ves acá, las picadas son para 2 o para 3 o para 4. Así que voy a tener que comer bastante, me voy a tener que se respira por ustedes. La picada para 2, por ejemplo, al 940 pesos, que es un bife de chorizo, un bife vacío, chorizo, provolones, fritas, etc. Picada para 3, 1450 pesos, bracero para 2, 1290 pesos y bracero para 4, 2190 pesos, que te voy a dejar toda la conversión en dólares para que veas también, por si sos de otro país y querés conocer este mercado en Montevideo. Yo siempre conmigo de vida sin azúcar. Vamos a esperar el primer platillo a ver qué vamos. Eso no, ahí vamos. Es hora de morfar, papá. Vamos arriba. Antes que nada, antes que coma todo esto, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y vamos arriba con todo así que creamos más contenido y hacemos más turn. Eso quiere decir que realmente te está gustando esta aventura gastronómica y seguimos por mucho más, por supuesto. Vamos arriba. Bueno, ya estuve probando todos los platillos, básicamente. Estuve probando todo para los videos. Está riquísimo, tengo que admitirlo. Pero bueno, vamos a ir probando uno por uno, por supuesto. Antes que nada tenemos las papitas. La papita es algo clásico, ya la hemos probado 80.000 veces en 80.000 videos y está riquísima la papita. No me voy a dar el lujo de dejar que se enfríe esto, que esto está riquísimo. Seguimos con el corte de carnecita, que por lo que ves está a punto. O sea, para el latino generalmente suele estar en un punto bien de bien. Quizás para un español o alguna persona que viene de Europa, quizás como que está muy cocida. Eso no se dejen ustedes en los comentarios. A mí inclusive me gusta que esté un toque más cocido, pero está, en gusto y en color no hay nada escrito, ¿viste? Como dijo mi padre, hoy en día este hacer de una asada es una nostalgia. La carne está a un punto bastante jugosito. No se nota para nada que esté crudo ni nada por el estilo, o sea que está bastante bien hecho. Y tiene ese jugosito que a todos les va a gustar. No creo que a muchos les guste ese punto que esté seco la carne, ¿no? Sino que esté jugosito, bien cocido por fuera y bueno, con un toquecito, un toquecito, un leve toquecito de rojo en el interior. Aprovecho por ustedes. Antes de nada no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y meterle para adelante con todo el apoderado. Bueno, esto es una picada, pero ¿cómo estaría un cachito de pan acá para remojar todo? Mira el uruguayo. Bueno, si este video tiene apoyo, vamos a hacer un buen asado en casa. El punto del chori. Está de mal el chori. Está en un punto justito. Lo bueno es que no está muy salado. Cuando el chorizo está muy salado, ahí ya no me gusta mucho. Acá por lo que ves, hay dos cortes diferentes de carne. Hay dos carnes diferentes. No sé si es el mismo corte, no sé si es vacío, bife vacío. O si son diferentes. Pero este sería el otro. Este como está un poquito más cocido, ¿viste? Ustedes ya saben, gente, si les gusta, den apoyo a esto. Y si vienen, saquen fotos y etiquetenme, que eso me ayuda muchísimo. Y me re motiva saber que, bueno, que una persona se inspiró, gracias a estos videos, a ir a comer a estos lugares y conocer más sobre la gastronomía del uruguayo. Tanto en Montevideo. ¿Y quién te dice algún día, por otro lado? Esto sería queso provolone. Nunca había probado queso provolone así. Así que vamos a probarlo. Wow, qué espectáculo, por favor. Nunca había probado queso provolone. Por lo que ves, chorrea un poquito. Se ve que tiene pila de grasa este quesito. Ah, para la dieta, ¿viste? Qué belleza. Yo me voy a tomar el atrevimiento de agregarle mayonesa y ketchup y las papas. Ya que estamos, vamos a agregarle todo. Bueno, pero vamos a comer porque ya vino el segundo plato y si no, no voy a poder, me voy a llenar con todo. Pero está, después le voy a agregar queso y mayonesa. Después de esto, me voy a ir caminando hasta el Prado. Qué lindo poder probar estas cosas, por favor. Si esta picada es para dos personas, seguro que voy a salir relleno acá, ¿no? O sea, pero bueno, después vamos a tener que quemar todo eso. ¿Viste el juguito que larga, la grasita que larga del queso? Esto quiere decir que es bastante calórico y bastante delicioso. Mientras más grasoso, más rico. El chori ahí, tranqui, tranqui. Bueno, el asado ya lo estoy terminando también. Está bastante jugosito. Y este está un poquito más seco, que no sé si es el mismo corte que este. Tendría que averiguar. Y tal, y las papas ni que hablar, ¿no? Después tenemos otro plato que te va a andar mostrando que es ¡pam! Lo que es eso. Listo. Esto es ariquiado. Vamos con el siguiente plato. Bueno, gente, el siguiente platillo tenemos el salmón. Nunca en la vida. O sea, una vez sola creo que probé. Que era con quinoa y unas salsitas ahí medias agridulces. En este caso es un salmón a la plancha, por lo que veo, por lo que imagino, con verduritas. Que en este caso creo que son zapallitos. ¡Ulala! ¿Qué le gase la de Francia? ¿Quién viene al andrito de barrio? Que hacía video de comidas por 100 pesos, 50, 100 pesos y 200 pesos comiendo salmón esta vez. Esto es para crear contenido. Si a ustedes les gusta y disfruta ese contenido, vamos a por mucho más, por supuesto. El zapallito no tenemos como confundirnos. Si has comido alguna vez el zapallito seguramente es bastante suavecito. Y en este caso no tiene sal ni nada por el estilo. Está espectacular. Porque si vos querés, después la agregás y no te hace drama. Pero no me gustaría que esté muy salado, eso sí. Estas verduras comarlas solas no tienen mucha gracia. Pero si es un buen acompañamiento, una buena proteína. Como en este caso el salmón, está espectacular. Luego tenemos berenjenas. Todo el común más verdura, che. Eso sí, de verdad. Parece que estuviera comiendo una berenjena de chinchulín. No, por la grasita esa que larga. Mirá cómo está por acá. Bien tostadito, bien quemadito. Se nota como chorrea un poquito la grasita ahí, ¿no? Vamos a probar esto. No podemos poner excusa de que no estamos comiendo verduras porque acá hay de todo. Después de que se comía como tres chivitos, cuatro hamburguesas y cinco pizzas. Y no sé por qué tiene tanto limón. ¿Será para hallarla al salmón? ¿Al salmón? Tiene como tres partes de limón, ¿viste? No, ya justito están haciendo alto chivito, con razón sonar. El salmón por lo que veo es suavecito. Abajo tiene una capa... Son como las escapas, ¿no? Supongo yo que esto se come también, ¿no? Es como la piel del pollo, ¿viste? El salmón ahí, rosadito. Les voy a mostrar para que vean la contextura del salmón. Acá dice tremendo quilombo y no ignoren esto, ¿no? Pero bueno, estas son tipo las escamas, no sé cómo se llama. Yo lo voy a comer igual, no sé, si no se comen lo lamento. Después, si me da algo, todo sea para el video. Por lo que es, es suavecito, se deshace. Yo creo que la frase más característica que me genera al probar esta comida es... ¡Mmm! ¡Qué elegancia y la deprancia! Son placeres que, gracias a ustedes, nos estamos dando una vez en la vida, ¿viste? Para decir, por lo menos, probaste. Después, si te querés comer el plato de tallarines con duco, o de refuerzo de mortadela, bueno, ahí es un tema diferente, ¿no? Ok, veo que está contundente. Esto sí me va a llenar. No sé si voy a terminar todo. Así que, bueno, dejadme en los comentarios si ha visitado el Mercado Central. Y si llegas a venir, etiquetame. Salad tu una foto, etiquetame, ¿no? Que yo voy a estar haciendo otro video probando alguna otra cosita de estas ricas. Ya estuvimos por la comida española, la comida ambientada española, la comida ambientada a la uruguaya, junto con el salmón. Y después vamos a probar alguna comida venezolana o alguna de esas ahí, para ir variando un poco, ¿tá? Obvio que si me preguntaban, Che, lea, ¿te gustó el salmón? Me gustó. Pero yo creo que no se le va a comparar nunca a una milanesa napolitana, a un chivito, o a un asado. Capaz, después de paladarnos, el paladarnos nuestro, que siempre comemos hamburguesa, chivito, pizza, lo que sea. En ese sentido, tipo, estamos acostumbrados a eso. Te invito a que te suscribas. Dejo dos videos, uno acá y otro acá, para que sigas viendo más videos del Andrito de Lotón. Vamos a ríe con Tuti. Nos vemos en la próxima, que pases muy, pero muy bien. Muchísimas gracias por el aguante, gente. Vamos a ríe. De verdad.